El programa Sembrando Vida se destina a comunidades que se encuentran en mayor situación de pobreza. 450 mil campesinas y campesinos reciben este programa del gobierno federal. Como arte de magia para el 2023, año que inicia el proceso electoral 2024, el gobierno incrementó un 37% todos los programas sociales. Sin embargo, la magia se termina, cuando miles de campesinos se expone en un lamentable panorama que prevalece en estos momentos en el campo y el fracaso de la entrega de apoyos. Son programas inventados nada más, acá nunca se dio una sola hectárea, ni siquiera las reservas naturales que tenemos que debían rescatar dándole un pago a la gente pudimos. Hoy encontrar un bulto de maíz difícil, antes a estas alturas podíamos conseguir buen café. Hoy tenemos que estar escatimando lo que pueda salir. Aunque el objetivo para el 2024 se haya sembrado un millón de hectáreas de árboles, el gobierno federal ha preferido presentar este programa como un freno a la migración de países de Centroamérica. No ha sido, entre los programas de gobierno que han presentado tanto la administración federal como la estatal, no ha sido prioridad. La falta de resultados va desde la falta de agua, pago y dotación de plantas en tiempo y forma. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el manejo de recursos desde 2018 en el programa Sembrando Vida. La opacidad en los manejos de recursos del programa es una constante. Que sigan las páginas oficiales del gobierno de México, porque muchas veces hay algunas páginas que no son oficiales, que dicen algún tipo de información que no es verídica. De acuerdo al informe, evaluación de procesos del programa Sembrando Vida es el segundo programa social con más presupuesto después de las pensiones para el bienestar. A pesar de que solo se aplica en 983 municipios de 21 estados, tampoco existe un registro del por qué a solo algunos campesinos se les acepta. Si bien es cierto que los programas federales suelen ser alentadores para los productores y campesinos, estos no se ejecutan debidamente y siguen siendo un arma electoral para los gobiernos en turno. Claudia Lobatón, Meganoticias.